Hola amigos de YouTube, muchas gracias por estar viendo este video. Mi nombre es Spencer Baez y estoy de nuevo en el canal subiendo un poco más de contenido. Un nuevo video acerca de esta BOA que ustedes están viendo en pantalla. Pero antes de pasar a hablar de la BOA quisiera mencionar algunas cosas que son importantes. Y es que estoy muy agradecido porque las visualizaciones, los likes, los comentarios suben y suben, los suscriptores suben. A pesar de que no ha habido contenido en el canal desde hace mucho tiempo, para ser exactos como dos años y eso es mucho. Y la verdad pues me disculpo porque no ha habido el contenido pues adecuado a pesar de que ustedes han estado activos en el canal. Les debo contenido y bueno estoy tratando de ponerme al corriente con ustedes. Otra cosa que me gustaría mencionar es que mi canal no tiene el objetivo en lo absoluto de enseñarles que hacer o que no hacer con sus animales. No les estoy enseñando nada. La verdad es que no es mi interés y no es mi intención pues que ustedes se lleven conocimiento, un gran conocimiento de este canal. Lo único que yo vengo a hacer es mostrarles lo que yo he aprendido con mis animales. La experiencia que yo he adquirido con ellos que no es mucha, sin embargo pues he tenido buenos resultados. Es todo lo que quiero hacer. Podría decirles de muchas personas que realmente sí tienen conocimiento de serpientes y quienes pueden darles mucho mejor información. Así que bueno pues ahí está. Ahora sí, pasando al tema. La boa. Esta es una boa imperator de dos años y algunos meses. Cumplió los dos años en octubre pasado. Y conmigo en casa cumplió dos años apenas en este enero. Y bueno, esta boa es una boa imperator que yo adquirí con Miguel Loboadillo. De hecho voy a dejar sus redes sociales en la descripción del video para que ustedes puedan contactarlo. Porque muchos me han preguntado a través de Facebook dónde poder conseguir ejemplares así. Bueno pues con él yo lo recomiendo mucho. Esta boa yo la compré con él. Y no ha tenido problemas de salud para nada. Ha sido un ejemplar muy bueno. Ha resultado bastante sana. No ha tenido problemas de parásito, de bacteria, de ácaro. La verdad es que está muy bien. Bueno, actualmente ya mide un metro treinta y cinco centímetros. No sé si lo alcanzan a apreciar. Muy posiblemente no porque se enrosca o no se dobla. No puedo extenderla completamente. Pero les voy a dejar también en la descripción el enlace al video. Al primer video que subí de esta serpiente para que ustedes puedan comparar el tamaño. Pero miren nada más. Es una boalla muy grande para sus dos años. Tienen muy buen tamaño, muy buen grosor, tiene muy buen cuerpo. La van a ver un poco oscura porque va a mudar. Se le nota bastante en la panza. Se ve como lechoso todo esto. Y eso es porque va a mudar muy pronto. Y el único inconveniente que yo he tenido con ella es que entró en un ayuno. Y eso es típico en las boas. Entró en un ayuno hace poco. Y es un ayuno que se chutó de tres meses. En los cuales pues obviamente no comió nada. Acaba de salir de este ayuno. Ya lleva dos comidas después de haber salido de este ayuno. Y está muy bien. Va muy muy bien. No he tenido problemas con ella. Me preguntan mucho en dónde la tengo. Bueno, la tengo en un topper grande. Con su bebedero y con un... Es una maceta en realidad lo que yo tengo como casa por decirlo. O cueva, no sé cómo llamarlo. Es una maceta de pared donde le corté pues una parte para que pudiera entrar. Ahí la tengo. Y la verdad es que no necesito más. O ella no necesita más. Está muy bien ahí. No he tenido problemas en donde la tengo. Y el sustrato que uso es una servitualla. Es servitualla. A veces usaba papel periódico. Pero actualmente utilizo servituallas. En lo personal me es más fácil que usar sustrato. Porque si ensucia cuando hace sus necesidades. Lo único que tengo que hacer es cambiar el papel. Limpe un poco con alcohol o algún desinfectante. Y vuelvo a poner papel nuevo. Y se me hace mucho más rápido. Más económico. Y a ella no le ha afectado en lo absoluto. Al contrario. Lo veo siempre muy muy bien. Es activa durante las noches. Lo cual es bueno. Y este... Fuera de eso. Pues no he tenido ninguna otra complicación. Con esta BOA. Sí tengo que mencionar algo muy importante. Y es que me he dado cuenta que sí necesitan manipulación. Por lo regular. O más bien por lo menos. Pues todos los días. Unos 10-15 minutos. Por lo que resiste a la serpiente sin estresarse. Porque por cuestiones de trabajo. Dejé de hacerlo por una temporada. Y noté que se empezó a poner agresiva. Ya cada vez que yo abrí el topper. Buffaba porque estaba molesta. Se estresaba demasiado. Y eso pues era preocupante. Porque la serpiente sigue creciendo. La mordida de una serpiente como esta. Pues duele. No hace un gran daño. Pero duele. Pero va a seguir creciendo. Y pues conforme siga creciendo. El daño va a ser peor. Si te da una mordida. No lo ha hecho jamás. Ha intentado hacerlo. Tengo que mencionarlo. Ha intentado morderme. Nunca lo ha logrado. Pero bueno. En esencia es muy tranquila. Es muy pasiva. Ya una vez que la tengo fuera y en las manos. No me ha dado ningún problema. Pero si les recomiendo que mantengan la manipulación de su serpiente. De manera constante. Para que no les pase eso. Para que no empiece a ponerse agresiva. Se le empieza a desacostumbrar. De ser manipulada. Y entonces empiezan a recibir ataques de su parte. Pero bueno. Pues está muy preciosa. Es muy bonita. Es una boa Imperator. Recuerden. De dos años de edad. Y ya pesando. Pesando mil trescientos ochenta y tantos gramos. Más o menos. Mil trescientos ochenta y cuatro. Si no mal recuerdo. Midiendo un metro treinta y cinco centímetros. Está preciosa. Es una boa Imperator. De localidad Veracruz. Y. Podrían muchos decir. Que es lo más sencillo de lo sencillo. Pero aún así. Es una chulada. Me encanta. Y bueno. Fue mi primer serpiente. De las. Podríamos decir. De las talla grande. Tengo algunas otras. Ustedes ya vieron. Un video de una pitón. Que bueno. También voy a hacer. La actualización. El video actualización. De esa pitón. Que también ya está muy grande. Y está muy bonita. Pero bueno. Pues por lo mientras. Aquí tienen esta boa Imperator. Localidad Veracruz. Que es. Muy bonita. Me encanta. Es una chulada. Y bueno. Pues la compré con. Miguel Oboadillo. Recuerden. Si quieren adquirir sus ejemplares. Yo lo recomiendo a él. Porque con él la adquirí esta. Y la verdad es que está. Muy muy bien. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Si tienen dudas. Pues pueden dejármelos en la caja de comentarios. Si tienen. Buenos o malos comentarios que hacer. Si tienen. Alguna. No sé. Alguna. Aportación. Pueden hacerlo con muchísimo gusto. Estaré leyendo sus comentarios. Y. Continuaré. Con más videos. Más actualizaciones. Por supuesto. De la pitón. Que es una phantom. Que ya vieron ustedes. En videos anteriores. Y tengo por ahí. Algunas. Lampropeltis. Que mostrarles. También una maicera. Entonces estaré haciendo constantemente los videos. También tarántulas. Escorpiones. Así que. Bueno. Pues espero que no se pierdan el contenido. Y también espero poder estar haciéndolo un poco más seguido para ustedes. Este es mi buen imperator. Está muy bonita. Me encanta. Es una chulada. Y bueno. Pues muchísimas gracias. Por estar. Aquí. Y de nuevo. Por haber seguido este canal. Adiós. Adiós.